Bueno, nos metemos al Estadio Gilek, en Fosburú, en Boston, para ver un Perú-Brasil que nos hizo sufrir, pero al final, delirar de emoción. Un primer tiempo muy sufrido, Eric, ¿no? Percy. Sí, un primer tiempo en realidad que Brasil no pudo anotar el gol. Exacto. Y prácticamente nos dominó, ¿no? Nos sometió, pero no le embocó. No le embocó. Y eso en fútbol es un pecado, Ramón. Sí, inclusive nosotros no llegamos al arco de... Ni la cara le vimos a Alisson. No, no participó para nada en el primer tiempo. ¿Por qué nervioso el equipo te pareció? No, yo creo que estuvo bien planteado el partido, se arroparon bien. A mí, para mí el partido cambia cuando entra Ayotún. Cuando entra Ayotún, ¿no? Le da más frescura a la mitad de la cancha. Y le da más dinámica y se animan a irse. A irse ya Paolo no se queda tan atrás, Cueva comienza a encarar. La primera clara es esta, de Filipe. El hombre del primer tiempo es Galésia. Galésia. Esa mano que saca. Esa es buena, mira. Esa es buena, pero la que va a venir después creo que es la tapada de la copa. Acá hay otra, de Renato Augusto. Sí. ¿Cuál dice tú? Las ocasiones fueron de Brasil. Ah, no, esa que se tira... Esa que reacciona. Ya la vamos a ver, ya la vamos a ver. Sí, sí. Genial esa tapada. Era mucho más de Brasil, a Perú. Ese es el tapadón de la copa. Perú ratoneaba. Y perdía a veces pelotas como estas. Aquí, horrible pelota perdida. Y finalmente se recuperaba la defensa peruana. Lo que pasa es que Perú estaba bien parado prácticamente atrás, ¿no? Atrás, yo creo que Rodríguez, Ramos, Trago y bien. Y el propio Corzo, impecables. A Balmín le costó con la pelota en los pies. Y acá nos pusimos todos en un momento de tensión porque parecía penal de Ramos. Parecía penal, ¿no? Pero es el brasileño que patea el pie de Ramos. Sí, claro. Él interpone la pierna a Drede para buscar el penal, pero el árbitro estuvo atento en esa... Estaba cerca la jugada del árbitro ahí. Atención con esto, ¿ah? Esta es la jugada del árbitro. Esta es la jugada del árbitro. Galeci. No, no, no. Este parecito. No, no, no. Por ese lado de la calle, ¿no? Por el lado derecho de Galeci. Sí, Daniel Alves. Estas jugadas eran las que daban miedo, ¿no? Las de Alves, las de William por derecha. Le agarraron mucho la espalda a Trauco. ¿Te acuerdas que nos habían hecho daño y eran las eliminatorias por este sector derecho de Brasil? A Trauco le agarraron la espalda. Mira acá. No tenía salida, Perú. Ahora sí, esta es, esta es. Todos muy parados. Y la va a tomar Gabriel, media vuelta de zurda. Esta es. Y Galeci mete una mano impresionante. Estas son las manos que te salvan. Esto es salvar, efectivamente. Esto no está para salvar. Y esto demuestra que Brasil nos tenía encima y que Galeci era el que destacaba. Era la figura de la cancha. Porque el arquero suele rechazar con la palma. Claro. En esta la saca es con las yemas. Así es, con los dedos. Con las yemas, Gonzalo. Ni siquiera con todo el dedo. Le costó mucho. Al que más le costó, creo yo, el partido fue a Paolo Guerrero. Sí, le pegaron mucho. La verdad que lo conocen, le encimaron, no lo dejaban voltear. Ahora, estaba en una labor sacrificada, no más el primer tiempo, porque no tenía acompañamiento. Y solo adelante. Así es. Es verdad eso. A ver acá. Y la noticia más importante del primer tiempo, cuando vamos a ver otra llegada de Brasil con Felipe Luis, que la verdad es... Es muy buen jugador. Un gran jugador. Esta, esta, en la boca. Ahí, en la nariz de Galicia. Hoy era nuestro día. Era nuestro día. Era nuestro día. Ya me decíamos. Esa es la frase, Ramón. Hoy día era nuestro día. Sí, yo creo que sí. Ha cambiado la suerte del país. ¿No? Porque, además, hoy día, la buena noticia para Perú es que se iba al descanso celo a cero. Que el partido estaba para recomponerlo, porque Brasil estaba rozando el gol de la apertura, pero no lo encontró. Hay un momento, Erick, que tú dices, el gol de Brasil está a caer, dijiste tú. Y la verdad es que ese era el sentimiento. Hay que destacar algo que siempre criticamos. Yo creo que, a pesar de ser superado, había actitud. Eso es verdad. No aflojaron en ningún momento, la dejaban, la peleaban. A ver, a ver, a ver, a ver. No, y nunca llegó, nunca llegó el gol. Así es. Porque llegaba un gol y nos mataba, creo. Sí, sí, sí. Nos mataban. Indudablemente, porque era un dominio del equipo brasileño. Ahí estaba habilitado. Estaba habilitado, Gabriel, sí. Hoy día todas fueron para nosotros, creo, menos esta. Esta fue penal. Esta fue penal. Esta fue penal. Y de acuerdo a esta nueva normatividad de que pueden revisar los videos, podrían haber revisado estos y también revisaron los otros, pero no hay lo de revisión de videos para la Copa América. Ahí le pisa los trabas. Ese gol que le patea la canilla. Pero el árbitro creo que está un poco tapado, ¿no? O no aprecia bien esa zona. Entonces Perú se va al descanso y dice, cuando menos no nos hicieron el gol. Exacto. Y este cambio le resulta formidable. Replantea bien, replantea bien, en realidad. Y es primera vez que pone a dos volantes de mismas características. Yotun Vilches. Siempre ha puesto uno de marca y otro de... Yotun saca más el equipo adelante. Es que tiene marca y tiene salida. Y es rapidito. Tiene pase largo, toca el balón. Rompe líneas también, ¿no? Este es un buen robo. Este, Yotun. Claro, Yotun. Y en el segundo tiempo, porque Brasil baja un poco el nivel. Acá el remate de Cueva. Porque Perú le juega igual, igual. Claro. Lo que pasa es que Perú mejor. Y Perú necesitaba ganar. Así, se vuelve más ofensivo. Si a Brasil lo ataca, se complica. Yo creo que Brasil... Yo también pienso que Brasil, de alguna manera, dice, bueno, no lo vamos a ganar tal vez, pero no lo perdamos. Así es. Y creo que en el conservadurismo es donde se... Yo también creo. Exactamente. No, no es que renunció, sino que dijo, vamos a jugar con más cautela. Claro, no fueron tan intensos como el primer tiro. ¿Para qué arriesgar si con el empate no se alcanza? Ese era un poco el pensamiento. Y Perú dijo, tengo que arriesgar porque esto no me conviene. Acá un tiro libre. Cueva, que la trata de colgar al segundo palo. Muy buen juego. ¿Te gustó Cueva? Muy bien. Mejoró en el segundo tiempo como la mayoría, ¿no? Cada vez está mejor. Más cuajado, se le ve más seguro. Sale de jugar difícil, es lo que pasa. Exacto. Sale de un aprieto y sale con pelota jugada. Lo destacable es la entrega que ha tenido. Ah, no, el equipo de Jolalba. Esta de acá, ¿qué le dicen? Completo, todos. Todos, todos, todos. Esta, me parece que estaba Galese ahí para tapar la pelota, pero igual la termina rechazando. Y hay tanto que es una fiera todo. Gigante, gigante, me parece a mí. Para mí la figura de Perú hoy es Alberto Rodríguez. Hubieron varios, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que a Vinci tampoco lo puede sobriar porque... Vinci, una barba. Se comió la cancha. Segundo tiempo, cuando entra Yotun, crece un montón. Este es Vez. Sí, Rodríguez. Pero el partido pasaba por el sacrificio. Este cambio estaba viejo, ¿no? Era arriesgarlo. Era jugarlo. Claro, tenía que arriesgar porque el empate los eliminaba. De acuerdo. Pero era jugarte ya con dos nueve. Claro. Justamente. Estoy iluminado. Cuando entra Ruiz Díaz dice... Sus goles de nueve, ¿no? Sus goles de nueve. Y ahí... Estuve iluminado. Estuve iluminado. Le salieron los cambios perfectos. Eso es verdad. Y transcurría el tiempo y cada vez Brasil llegaba menos, ¿no? Y el equipo más duro, cubría bien los espacios. Este es el gol. Este es el gol. Acá viene. Sí, este es el gol. Este es el taco de Paolo. Y mira qué vida. Y la velocidad de Paolo. Y mira acá en el movimiento de Ruiz Díaz. Y ahí nadie se percataba que era mano. Solo los brasileños. Los brasileños, claro. Los brasileños sí reclamaban mano. Inmediatamente reclamaban. Y todo era felicidad y de repente veo por ahí una cara que mira y dice que... Acá, acá, acá. Acá, cueva, cueva, cueva. El que sabía era... A ver, mira, mira. Acá, acá. Ya sabía los jugadores que había. La jugada era... Estaba haciendo los jugadores. No, estaba haciendo otra cosa. Sí, ¿tú crees? Claro, claro. A ver, escuchemos, escuchemos. Levante el ambiental. Levante el ambiental. Hoy, ¿qué es el solo. ¡cenủ o droit! Pero lo ganamos. Socialmente. El honor blindal. El honor blindal. El honor blindal. ¿Qué piensas? ¿Qué increíble esto? Bien. ¿Qué piensas? ¿Nada? Incluso la gente viste a vos, pero todavía no había seguridad. No. ¿No? ¿Nada? ¿Y ahí era la tensión? Ya van tres minutos. La presión es buena. Claro. Te le ponen. Tú lo cobraste. Ahí hay que hacer que efectivo. No. Qué mentira. Había presunción de gol, pero todavía nada oficial. La gente sigue atrás, mira. Ahí está. Y ahora sí. Gol. 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 Eres ahogo por los flavos. La presión que le pone el equipo peruano al árbitro fue importantísima. Y mira, y todo eso muestra la seguridad. Pero a mí me da la sensación de Erick que sí consulta las pantallas. No se puede haber demorado tanto. Yo creo que le dicen, decide lo que ves. Estamos hablando. Porque la tecnología no te puede ayudar. ¿Las pantallas no te muestran? Acá está. Y la vamos a ver cien veces. No. No, Alemanrique. Ahí no. Las pantallas no ponchan. Las pantallas no ponchan en el estadio cuando hay polémica. Mira acá, mira acá, mira acá. Y acá está. Acá parece muslo, person. Claro, es muslo. Acá te ves muslo. Te ves de 30. Pero acá. Pero acá. La mano. Pero hay un centro de monitores. Tierra con el buen. Céntrate acá, céntrate acá, céntrate acá. Céntrate acá. En el estadio no. Al final es lo primero que ves. Tiene que ser así. Es rapidísimo, ¿no? Hemos visto tres imágenes. Mira, mira, ve. Mira esta serie. Una mesa, una locura. Pero ahí viene la tensión. Porque ahí en vivo era dificilísimo. Claro, en vivo. Cómo lo hace el gol. Ahora hemos visto las imágenes. Iba así. La otra no me parece. Iba a entrar bien a vente, mira. Ya estaba para entrar bien a vente. Estaba sin casaca. Y bueno, llega el gore. Esta historia increíble. Escúchame, la reacción. ¿Es mano o no es mano? Es mano. Es mano. Permíteme, es mano. Mati Ramón, es mano. Mati Persi. Yo, por lo que dice Ruiz Díaz, me parece. Que es mano. Sí, me parece que le echó algo, pero confiesa. Ahora, cuando un rival dice y señala, mano, mano. No, no inventa. Normalmente es que fue mano. Es que esta fue una reacción rápida y del arquero y del defensa. El problema es que se demora 20 años el árbitro en decidir si es mano o si es gol o no es gol. Ese es el problema. Algo sentada. O el centro de monitores. Claro. El árbitro defiende lo que ve, ¿no? Como el fútbol americano, ¿no? Esto que se pone en el medio de la cancha. Sí. Y pum, señala con un brazo. El gol. El gol. Le están contestando en inglés y no entendí. No, fue el gol de mano más largo de la historia. Puede ser. What, what, what. Según tú, le olía la muela y se puede ser sacada. Se agarraba, se agarraba. Esto es histórico. El dolor de muela. Lo de hoy es realmente histórico. Y al final ya no lo vio, no quería ni mirar el partido. Y Galén respondió todo el partido. Bueno, va a venir una más. Persi, una que... Un cabezazo, ¿no? Ni lo vi, ni lo sé. No vi el cabezazo. Ni lo estaba mirando. Esa que ve, esta, esta. No, un centro de derecha. No, es ya. Yo no podía ver. Daniel Alves, larga. No, no, es bien. Un centro de derecha que desvía el balón y reacciones. Una deuda de William. Perú le ganó en el 53 con gol de Navarrete, ¿no? Sí, en Ecuador. Sí, sudamericano. Un americano, Ecuador. El ingreso también fue importante. El 75, que Persi no va porque no le dan permiso en Independiente. Porque era titular indiscutible esa selección. Y esto, un amistoso en Brasilia con gol de Uribe. Y este... Cuarto triunfo. Un empate en San Pablo. ¿Alguna vez le ganamos un preolímpico por el 60 por ahí? En Lima. Sí. Acá esta, esta jugada. Esa, esa. Increíble. Esa, esa. Esta es la que... No, eh, como decía Ramón, estaba para Perú ahí. Hoy era todo, hoy era todo. Hoy día era nuestro, ¿no? La gente no duerme, ¿no? No duerme, la gente... Ahora, si nos ganaba Brasil con un gol de mano, estaríamos hablando hasta mañana de la injusticia, el robo, la comebol y todo, ¿no? Como nos ha favorecido, hoy decimos que es suerte. Pero normalmente no nos ha favorecido, ¿no? Lo siento que ha sido un gol ilegítimo, ¿no? Si entra o no entra la pelota, pero para lo demás, no. A veces te favorecen, a veces te... Pero el derrote favorece. Ramón, nos favorecen lo mínimo. O sea, no siempre nos favorecen ganar. Por lo general no nos favorecen. No nos cobraron un penal. Exacto. Esa era penal. No, pero el árbitro es humano, tiene que decir... Alguna vez Tejada le dio el gol a Tulio con un amagazo. No hay que sentirse mal porque no nos cobraron un penal también. Así es. No hay que sentirse mal. No hay que dramatizar cuando nos toque a nosotros. Ah, no, no. No, es lo que yo creo. Igual, creo que en el análisis Perú, en el segundo tiempo, sostiene el partido. No tiene muchas chances de gol, pero lo aguanta, lo aguanta en el medio porque era evidentemente... No, ya se jugó más en el medio, ¿no? Ya en el medio para defender. La pelota en el piso, bien jugada, saliendo bien. Hemos caído en cuenta de la magnitud de esta victoria, iniciada, polémica, como quieran llamar. Muy polémica, histórica. Pero es histórica. Brasil nunca quedó eliminado en fase de grupos de Copa América. En 100 años. Y no quedaba eliminado... No sé si está el dato, Richard, me puedes ayudar. Desde el 65 no quedó eliminado. 66. No quedó eliminado en una fase de grupos de Copa del Mundo. O sea, hoy Brasil ha escrito una nueva página negra y se la ha escrito Perú. Perú ganó el grupo. Perú ganó el grupo con 7 puntos. Ecuador 5 y Brasil se quedó en 4. Y Perú vuelve a meterse en otra etapa. Lo que sí estoy absolutamente seguro, Eric, no estoy muy seguro de los grupos, pero lo que sí estoy seguro es que Brasil no quede entre los primeros 8 de América por primera vez en la historia. ¿Te estoy diciendo eso? No, pero tú dices que nunca acababa... Nunca en la Copa América Brasil quedó eliminado en fase de grupos. Sí quedó, sí quedó, alguna vez. Nunca en la Copa América. De los 8, de los 8, pero fuera de los grupos no sé. Ahí tengo una duda, voy a tratar de confirmarlo, Eric. Pero entre los 8 mejores siempre estuvo. Escuchamos, escuchamos un poquito, escuchamos. La explosión, la explosión en el momento de la tensa espera fue indestructible. 5 minutos, Dios mío, ¿no? 5 minutos, ¿se acuerdan? 5 minutos, Dios mío. El gol más largo de la historia. Pero bueno, se tiró 3 minutos para definir si era gol también, Ramón, ¿no? Por eso, cuánta tensión, qué increíble. Pero en un partido que Perú lo logró emparejar, sin ser superior, tal vez, pero lo logró emparejar en ese mínimo detalle determinadamente. Claro, lo que hay que analizar es que es un equipo nuevo, el que está jugando por Perú. Y que ha mostrado ciertas actitudes importantísimas, porque esa presión que la supieron superar. Esa gente no creía en eso, por supuesto. No le hemos ganado a El Salvador, no le hemos ganado a Trinidad. Y ahora le ha ganado así. Y después, hay que ganarle a Ecuador. Es verdad. El que le tenía mucha fe esta selección desde el comienzo era Ramón. Sí. ¿Qué pareció? Sí. Tú me lo dijiste antes de la Copa América, antes de los Anistosos. Creo que este equipo... Es como un hambre. Eso es lo que pasa. Esa predisposición, ¿no? Lo que va a ser el viernes, ¿sabes? La colonia peruana... Viernes 7 de la noche. En Colombia. En New Jersey. Mira ese hombre. Está llorando. Qué increíble esto, ¿eh? El sentimiento. En el MetLife, el viernes 17 de junio a las 7.